La Policía Nacional Civil de Jutiapa y la Policía Municipal de Tránsito podrían iniciar una serie de operativos a partir de la próxima semana. El fin es elegir que los pilotos porten las nuevas tarjetas de circulación, ya que la SAT los obliga a los contribuyentes de esta manera a pagar sus impuestos. Sí creo que es de mucha importancia que la población se entere, ya considero que se ha enterado de alguna forma, porque nosotros mismos hemos informado de que el vencimiento para entrega de las tarjetas de circulación anteriores es ahora 30 de septiembre. O sea que a partir del 1 de octubre ya corren el riesgo de que una revisión pueda ser sancionada por no portar la nueva tarjeta de circulación. Esto pues, como recordarán nosotros desde que inició el proceso de entrega de cambio de tarjetas de circulación, se ha estado informando, invitando a los dueños de vehículos para que se acerquen a realizar su cambio. Consideramos pues que ya la información tiene un gran porcentaje de la población y solo es para recordarles de riesgo o eventual pues que corren por circular con la tarjeta anterior a partir de ahora del mes de octubre. Las multas oscilan entre 500 quetzales, por lo que aquellos que no tengan este documento, lo más recomendable es que no utilicen sus automotores, ya que el hacerlo les generará pérdidas económicas. Nosotros tenemos por ahí una información que incluso han dado nuestras autoridades con relación a que puede ser multas de 500 quetzales. Esto es algo que coordinan nuestras autoridades superiores con las autoridades respectivas del control de tránsito, pero sí es probable que sean por ahí las sanciones, por lo que nosotros siempre invitamos a quienes todavía no tienen esta tarjeta para que se presenten a recoger la misma, dado que todavía las tenemos aquí en la oficina tributaria, siempre haciendo énfasis que son las de los homicidios que corresponden al departamento de Lutia. ¿Ya han venido aumentando más las personas que han venido a la tarjeta? Sí, fíjense que es el comportamiento bastante normal que se da. Cuando va haciendo vencimiento hay más afluencia de personas requiriendo la gestión de la cual sea el vencimiento. En este caso sí hemos tenido más afluencia de personas solicitando el cambio de la tarjeta.